Estamos con Adolfo Antón, experto en periodismo de datos y web semántica y líder del laboratorio de datos Datalab, perteneciente al Laboratorio Ciudadano de Madrid, Medialas Prado. Buenos días. Buenos días. Para empezar, nos preguntamos, el periodismo de investigación tradicional siempre ha trabajado con datos y con diversas fuentes especializadas. ¿Qué aporta de nuevo el periodismo de datos? Bueno, pues sobre todo el periodismo de datos como que se constituye así con su propio nombre, como disciplina, pues por la gran cantidad de datos que hay en la actualidad. Siempre el periodismo lógicamente ha trabajado con datos, lo que pasa que ahora vivimos en la época del Big Data, de los datos abiertos, de los datos públicos, de los datos personales que utilizamos o producimos todo el rato con nuestro movimiento, ya sea a través del móvil o de los aparatos que tenemos en casa conectados o el coche, entonces la cantidad y luego además toda la cultura, o sea, todo el conocimiento, toda la administración, todas las relaciones de esta sociedad están digitalizadas, con lo cual todo puede convertirse en dato. Entonces la principal diferencia es esa, que hay una gran cantidad de datos disponibles, o disponibles, o por lo menos los hay, igual no están disponibles y hay que investigar cuáles son esos datos, y luego vivimos también en una era muy tecnificada a nivel ordenadores, computadoras, y muchos programas que nos pueden permitir, que nos permiten, pues trabajar con esos datos, analizarlos de una forma en la que antes necesitábamos o grandes equipos de personas o mucho tiempo, o ambas cosas. Al final todo periodista tiene la finalidad de informar al público para que parte del rumbo que toma la sociedad forme parte ese espectador o ese oyente. ¿Cómo hacer que los datos complejos lleguen al lector y tengan efectos también en la esfera pública? Bueno, ese es el reto de la comunicación, ¿no?, de los periodistas o del periodismo, y es también el reto que intentamos abordar en Media Lab cuando realizamos los talleres de producción sobre temas concretos, porque hay muchos datos y hay mucho interés público o ciudadano sobre muchas cosas, y hay mucha investigación, muchos informes, muchos papeles, pero ¿cómo se traduce eso? Por un lado en información digerible, ¿no?, y por otro lado en propuestas de acción, o cómo se concreta, pues depende cada, no sé, hay casos concretos que han tenido más éxito, fórmulas que han funcionado, pues porque supongo que se ha aprendido de algunos ejemplos anteriores que no lo hicieron, por ejemplo, los papeles de Panamá, ¿no?, yo cuando conozco a Marc Cabra, que ya estaba en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ¿no?, donde sigue ahora, pues ya acababa de sacar, el consorcio acababa de sacar el Offshore Leaks, que es una de las primeras investigaciones que tienen como de esta serie, o entre comillas, de investigaciones que han hecho sobre paraísos fiscales, ¿no?, y esa investigación en España tuvo una repercusión, diría que mínima, ¿no?, sin embargo, pues en Le Mans, en Francia fue portada, también es verdad que había igual personajes o personas que estaban más relacionadas con la política local, que tenían, que por eso se les daba importancia, pero, en fin, no tuvo ninguna trascendencia como lo podía haber tenido el hecho de ser una investigación internacional y relevante. Sin embargo, en los papeles de Panamá, pues ha habido un equipo también internacional de periodistas, pero mucho más amplio, y además se ha implicado a los medios en la propia producción o investigación de esa investigación conjunta, y con lo cual también se han asegurado, ¿no?, pues una relación en términos de tiempo y de importancia para el medio con esa investigación. Entonces, bueno, pues las fórmulas, desde luego, cuanto más tiempo le dedican, cada vez más recursos a un tema o a una campaña o a una investigación, pues es probable que te salga mejor. Hay otras que pueden funcionar por una cuestión viral concreta, otras que pueden funcionar por el momento que tengas la oportunidad, ¿no? Hay veces que vas a sacar algo y, de repente, una noticia sobre, por ejemplo, yo qué sé, que pensemos en Cataluña, te estropea tu, ¿no? Sí, como que eso es el boom informativo y, claro, pues no... Claro, o incluso te tapan otra serie de acontecimientos que no están a tu alcance, como pueden ser fenómenos internacionales o una catástrofe, en fin. ¿Crees que las universidades y los medios españoles están preparados para hacer este tipo de periodismo? Bueno, en cuanto a periodismo, habría que... La respuesta fácil sería que sí, ¿no? La respuesta complicada sería que, bueno, habría que ver cuál es el estado de las facultades y de los planes de estudio de esas facultades que se ocupan en el periodismo. En cuanto al periodismo de datos en sí, hay, en concreto en España, tenía tres másters, ¿no?, en tres programas específicos, el primero y pionero de Unidad Editorial y Universidad Rey Juan Carlos, que es el del máster que conocemos como el Máster del Mundo, ¿no?, el de Unidad Editorial, que fue, además, el que montó, pues, Marc Cabra, Marcos García Rey y Antonio Rubio y lo montaron prácticamente a continuación de montar el grupo de periodismo de datos en Medialas Prado y ese ha sido un poco el ejemplo y en lo que se han basado los otros dos másters que hay ahora, que es el de Día Nueva y el de la Universidad Internacional de La Rioja. No tienen muchas, vamos, son promociones de 10, 15 personas cada uno, a lo sumo, y aún así, pues, se están encontrando con que, bueno, les cuesta encontrar acomodo en los medios, o sea, no... la verdad es que la realidad internacional, yo creo que va a ir hacia... Vamos, la realidad internacional va hacia eso, ¿no?, los congresos que hay de periodismo, de periodismo de datos, el impulso que tienen iniciativas, pues, como la impulsada por Google, News Lab o... u otras, ¿no?, la propia Global Editor Network, que es la red global de editores donde están los principales medios internacionales, trabaja en esos temas, no solo de periodismo de datos, sino de innovación tecnológica, ¿no? Pero igual el mercado español aún no demanda eso, ¿no? Bueno, no sé si lo de... en fin, esto de... yo sobre mercado no te sabría decir, ¿no?, porque es como lo del periodismo de datos va a salvar al periodismo, pues, tampoco lo sé, ¿no? No sé si había que salvarlo, si ya estaba herido antes de que llegara el periodismo de datos... En cualquier caso, yo creo que sí, vamos, infrenable, ¿no?, no se puede frenar la tendencia que hay hacia el trabajo con datos y al trabajo con aplicaciones informáticas, y en eso, pues, tiene una relación con el... pues, eso, con las herramientas cotidianas de trabajo. Entonces, va a ser cuestión de tiempo. No está siendo tan rápido como quizá imaginábamos, porque eso, es ejemplos internacionales, del New York Times, el Washington Post, el Guardian, dices, pues, lo normal es que aquí medios importantes como el país, el mundo, la vanguardia, el ABC, lo incorporen, se ha hecho de manera desigual, el mundo sí que tiene un equipo, el confidencial también, pero en los otros casos, pues, son de otro... han seguido otro modelo y no ha habido una, pues, es una transición como tan rápida, quizá como esperábamos quienes estábamos ahí más al tanto de lo que está ocurriendo internacionalmente, ¿no? ¿Por lo general dirías que os es complicado llegar al dato útil que queréis? Es un problema, ¿no?, la... tener los datos para hacer, para desarrollar la investigación. Entonces, este año también, ¿qué es lo que hicimos? No con el caso del grupo que venía de esta facultad, sino que con el resto de grupos, cuando lanzamos la convocatoria abierta, ¿no?, siempre se hace una convocatoria abierta de proyectos, se seleccionan los proyectos, luego se hace la convocatoria de colaboradores y ya, el día del inicio del taller, se forman los equipos. Pues, lo que hicimos en la convocatoria de proyectos fue, en vez de que nos los mandéis solo a nosotros y los tengamos ahí en un cajón a la espera de analizarlos, publicarlos, por ejemplo, en GitHub, ¿no?, que es un sitio donde hay repositorios de todo tipo, de documentación, de software o de literatura, de lo que sea, y contar lo que queréis. Y entonces, el día de los datos abiertos, que normalmente suele ser el 4 o 5 de marzo, bueno, también ha sido finales de febrero o algún año, veníos a Medialab y hacemos una quedada de, es el día de los datos abiertos, puedes traer tu proyecto de búsqueda de datos, de apertura de datos, vente si eres del taller de periodismo de datos, si te has presentado, y entonces reúnete con gente, cualquiera, ¿no?, otras personas que no vienen con un proyecto, y ponte a buscar los datos. Para así, cuando empiece el taller, si eres seleccionado, pues ya tener una serie de datos. Entonces, hubo algunos proyectos que ya tenían un trabajo previo hecho, otros proyectos vienen de investigaciones anteriores, y otros proyectos se topan con esa dura realidad, que ni con las leyes de transparencia que tenemos ahora, pues se ha conseguido todavía resolver. También porque es una ley que ha ido, o que va permeando muy lentamente, más lentamente de lo que quisiéramos, en las administraciones y a distinto nivel. Pero me gustaría poner un ejemplo de uno de los proyectos, que además fue el único que este año no se finalizó, que fue la España vacía de animales y plantas. Estuvo buscando datos, Ministerio de Agricultura, organizaciones ecologistas, centros de investigación... Bueno, no encontraron los datos que querían para realizar esa investigación. Y en la última sesión tuvimos a José Manuel Naredo, que es un estadístico y economista español, que tiene unos libros preciosos y maravillosos sobre economía estadística, pero sobre territorio y con gran cantidad de datos. Y además que es uno de los promotores de la sostenibilidad, de la ecología política. Y entonces, la pena es que fue en la última sesión y no en la primera, su intervención. Pero en esa sesión dijo, yo tengo aquí un... Empezó a hacer unas gráficas, bueno, nos enseñó más bien unos gráficos que había hecho, con su puño y letra, con unos arbolitos y tal, y nos fue enseñando los ecosistemas, si tienen esta forma, pueden tener esta vida. Si tienen esta... El hombre modifica ese ecosistema y crea de un bosque, pues otro tipo de bosque. Pues esto puede albergar esta vida, tanto flora como fauna. Si lo modifica porque quiere hacer un uso agrícola del terreno, no sé qué, pues puede tener esta vida. Es decir, nosotros podemos modificar el territorio. Y como modificamos el territorio, si hay una observación aérea de ese territorio, también se puede estimar que ese territorio sea habitable para ciertas especies u otras. Es decir, en ese momento, José Manuel Laredo nos dijo, si hubierais hecho una, por ejemplo, con toda la imagen aérea que hay en el Instituto Geográfico Nacional, y hubierais tomado casos concretos de, por ejemplo, cabeceras de cuencas hidrográficas o, en fin, zonas concretas cualesquiera, en distintos años, ¿no?, de esas fotos aéreas, aunque no supierais qué cantidad de ciervos o mariposas o plantas de un tipo hay, sí que se puede estimar cuáles podría haber. Vamos, que no eran los datos en sí, sino hacer esa aproximación. Entonces, claro, hay veces que los datos, pues tenemos que producirlos, ¿no?, y también tenemos que producirlos de la observación, ¿no? Hay veces que no hay que encontrar esa tabla fabulosa, ese CSV, ese Excel, ese lo que sea, esa base de datos que contiene esos datos. Hay veces que hay que implicarse más, y eso, de hecho, desde el inicio como del periodismo de datos, que fue con la investigación de Philip Meyer sobre la revuelta de Detroit, o, bueno, por lo menos la consolidada como investigación de periodismo de datos primigenia, pues ocurrió. Esos datos no estaban, él dijo, pues vamos a buscarlos, vamos a producirlos. Has hablado también de la ley de transparencia de las administraciones públicas, y, bueno, recientemente, hace una semana, ha reconocido el propio portal de transparencia, que, en cierto modo, inflaban los datos, porque contaban como respuestas, o como información dada, respuestas evasivas o directamente que te decían no disponemos de estos datos. ¿Cómo se puede solucionar esto, mejorarlo? Bueno, pues la sociedad civil, es decir, tanto periodistas como personas, cualesquiera, ciudadanos, ciudadanas, asociaciones, entidades, cualquiera, desde donde esté, pues tiene que velar por la eficacia, y por la, por que se haga efectiva esa ley, ¿no? Eso, vamos, te diría que es casi lo normal, lo habitual, las leyes se han hecho por un impulso, o bueno, eso creo yo, o creemos, las asociaciones o entidades que han participado. Ha habido una presión ciudadana para que eso ocurriese así, también es verdad que, además de una presión ciudadana, hay un movimiento internacional, lo mismo que en el periodismo de datos, con el gobierno abierto, que va dando pasos, y a veces se aplican mejor, a veces peor, a veces más lentos, a veces más, ¿no? E incluso, pues cosas que, si la Unión Europea lo decide, pues España, tarde o temprano, teóricamente tiene que aplicarlo, ¿no? Pero, bueno, aparte de eso, que es lo normal, a mí de lo que me llamó también la atención de eso que comentas, es que también se pone ahí en cuestión los datos, la misma producción de datos, y eso creo que cualquier periodista, como investigador, como científico de datos, que yo creo que, tanto periodistas como, cualquier persona que aborda una investigación, por pequeña que sea, está aplicando un método científico y debe publicar los datos con los que trabaja y debe, para que otras personas puedan contrastar, que efectivamente, de esos datos se producen esas conclusiones que se están dando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo más importante es extender la cultura de la publicación de las fuentes, de las fuentes de información. No digo de las fuentes de información en el sentido de los whistleblowers, los chivatos, los chivatazos, las fugas, los leaks, sino yo estoy haciendo una investigación, me haya venido esto por aquí, por aquí y por allá, con estos datos, y estos son los datos que los pongo disponibles, ¿no? Y en el periodismo de datos, digamos, internacional, serio, que también en el caso de los papeles de Panamá, pues ocurre, y en otras investigaciones, creo que, no sé si fue el primero Simon Rogers en The Guardian el que lo hacía, pero vamos, hay otras también, ProPublica en Estados Unidos lo hace, otros medios lo van publicando, pues el Confidencial tiene una cuenta en GitHub, hay que publicar las fuentes de datos para poder verificar que efectivamente esos datos son así, incluso verificar que igual esos datos, aunque sean así, efectivamente, su recopilación es errónea, porque igual, pues tú has puesto personas y no has discriminado por género, discriminado en el sentido técnico de saber, no sé, es que el porcentaje de población está con estudios universitarios, ¿no? Y dices, pues ahora es del 80%, pero puede que sea desigual entre hombres y mujeres, ¿no? Y sin embargo, tu porcentaje total, pues va subiendo. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Y cada vez, en nuestra modestia del laboratorio de datos y de las actividades que realizamos, pero yo creo que también a nivel internacional pues se va haciendo, se va hacia esta política. Esperemos que se vaya hacia eso. Bueno, pues muchas gracias por tenerte en la Facultad de Periodismo. Gracias a vosotras y a vosotros por, nada, encantado y de volver cuando queráis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!